Mariana Muguel Robles, hija del extitular de la Sede Sol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, compartió con medios de comunicación una carta en la que su madre pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que se respete su debido proceso. Y lo que exigiría cualquier ser humano en este país es un proceso y un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esta hazaña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia. Pero al igual que los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad. Tengo derecho al debido proceso. Considero que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado por que se respeten. Le pregunto, presidente, ¿acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso? Sobre todo tratándose de mi país. ¿Tienes más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes? En el documento, la exfuncionaria, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Catitla, denunció diversas anomalías en su caso. Una vez más, me enteré a través de los medios de comunicación, antes de ser notificada oficialmente, que la Secretaría de la Función Pública decidió inhabilitarme por 10 años. La Secretaría de la Función Pública aduce que mentí en mi declaración patrimonial y de manera tramposa evade informar sobre los montos de las cuentas supuestamente no declaradas. Tengo ya más de un mes desde que el juez Delgadillo Padierna me decretara prisión preventiva por un delito no grave basándose en la mención de una licencia que ya se ha acreditado, que no es la mía, sin que se exigiera el documento y en el que ni siquiera cumpliera con el deber de certificar su veracidad. Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén, violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presenté voluntariamente al citatorio judicial, aún cuando muchos amigos, amigas, familia me aconsejaron que no lo hiciera porque seguramente se trataba de una trampa. No fue. No sólo para mí es una confabulación en la que instituciones del Estado mexicano no han violentado la legalidad porque a pesar de todos sus intentos no han podido demostrar que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo y mucho menos haya alguna autoridad que me haya declarado culpable de nada en el ámbito penal.